Grupo Dominados Y esto es Para Escondido Lalo Allá en Nueva Jersey Para Escondido Lalo Este es el Mambo San Peter La baila la primera, la baila la segunda La baila la tercera, la baila la cuarta Llegando a San Cristóbal me pongo a gozar Con sonido Lalo que ya va a tocar Y en el álamo, como la goza Con el sonido Salmoncito, salmoncito, báilame Dominados Llegando a Guazarca también al mirador Regreso a llano grande poniendo el sabor Llegó sonido Lalo, ay sí señor La baila Zapite, la baila Nueva York Con sonido Lalo, se siente el sabor Música 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 Música